La loca es ilusión Me sacaron de mi pueblo Abandoné mi casa para ver la capital Como recuerdo en ti Feliz de mi partido Sin reparar en nada de mi tierra me abrigué Y mientras que mi madre Fui triste y sollozado Decíame hijo mío Llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad De mi dorado sueño Y veo realizada la ambición Que mi querer aporté Después de un desengancho De esta vida mi tristeza Y lloré con dolor Mi dulce hogar Luché como varón para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando el anhelo de vivir Con todo el esplendor Y en medio de esta dicha Me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé Mi corazón Señoras y señores A vos rosteños Oye Qué bonito Otra vez Ahora que conozco la ciudad De mi dorado sueño Y veo realizada la ambición Y en mi querer Y en mi querer por qué Es cuando el desengancho Es mi corazón